Nosotros, desde lo laboral, el trabajo sindical sigue movilizándonos, pero sobre todo en esto de debatir el rol docente, cuál es el rol del docente en este siglo XXI, ¿no es cierto?, con toda la oferta educativa virtual que hay de universidades de todo el mundo, cuál es el rol que le cabe a un docente, en nuestro caso universitario, en territorio, en contexto, cuáles son las perspectivas que se abren, ¿no es cierto? Y como desafío en esto de la gratuidad, tender a garantizar el acceso y la permanencia de todos, de la amplia mayoría del campo popular, que es una deuda de la universidad en general, o sea, si bien hay primeras generaciones de estudiantes ingresando a la UNI ya hay algunas décadas, creemos que es un desafío que logren continuar la universidad, que logren graduarse, entonces, bueno, es un desafío para la docencia y para toda la política universitaria, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo califica la educación de hoy, del 2019? ¿Cómo la califico? Como una educación en lucha, como una educación que busca alianzas con otros sindicatos, con otros gremios y trabajadores de otras áreas, de la salud, de la producción, obviamente que con los claustros que conforman la universidad, con otros trabajadores, con los estudiantes, creo que la catalogaría esa forma, una educación en lucha y en busca de esto de por dónde transformarnos, transformarnos en una educación transformadora, ¿sí? y que busque la emancipación, básicamente. Hablando de la lucha, ¿qué opina sobre la represión o el maltrato que se aplica a los docentes que están en la calle manifestándose? Sí, bueno, como es conocido, puede ser conocido por algunos de ustedes, AGD se ha expresado un repudio de cualquier tipo de represión, a cualquier grupo de trabajadores, o no trabajadores, o trabajadores de economía popular, o sectores que están viendo vulnerados sus derechos y que se manifiestan, cualquier tipo de represión es repudiada desde AGD, y en este sentido también lo hemos hecho con el caso de los docentes en Chubut, así que bueno, eso básicamente y reunirnos y juntarnos y ser un colectivo mayor y con más potencia, ¿no es cierto?